Y que pasa, le pregunté por whatsapp, con ese cuerpo te pasa, que tal si pasas pa' mi casa y te traspasa Y después, quemamos una raza, vente que no ando pa' la masa, cuando se viene fuerte me abraza Seguro y soy que lo despedaza y que pasa, tu solo le llegas y yo hago la pega cuando te me pega A mi te entrega, te compro una Gucci nueva pa' tener algo Dime noma, ando buscado una criminal, ah, ah, esa que el gatillo le gusta jalar, ratata A él le gusta flotar y fumar, tu si que te apura a querer mezclar Dime noma, ando buscado una criminal, ah, ah, esa que el gatillo le gusta jalar, ratata A él le gusta flotar y fumar, tu si que te apura a querer mezclar Y lo que pide yo lo traje, no visto de traje, puro corte calle, no de maquillaje Pronto coronamos y nos vamos de viaje, tanto hippie Me puse la night pa' flytear esta night, mae, dime si vos te aestusias Quieres que te choques lo de Ay, call� DJ Prey, dime si quiero un palazo o una line Ay, me puse a la night pa' flytear esta night Mike, dime si vos te entusias Quieres que te choque lo de Ay Call Day, J.Pray Dime si quiero un palazo o una line Mami, me gustaron tu night Dime que es la que hay Yo sé que la nota me la dai Tengo pilacito, Mike Fumí te relajai Y un condón pa' que me lo rompai Al party, entramos la pistola Mami, me gustaron tu night